Sí, bueno, ahora estamos trabajando en ello, pero sobre todo muy contentos para las dos victorias. Es verdad que en defensa tenemos que dar un paso adelante de todos y pues darlo todo, ya que en ataque sí que nos están saliendo mejor las cosas. Está claro, todo el mundo que vea nuestros partidos, en ataque metemos casi 90 puntos por partido y la clave es la defensa, para que esas derrotas que por dos o tres puntos hemos tenido en estos últimos dos meses se conviertan en victorias. Sí, es verdad que fue un partido duro el otro día en Rusia, pero lo sacamos adelante en la prórroga y ahora nos toca el último partido de grupos de Lublin, los minutos que tengamos cada uno para ir a tope y sacar ese partido como sea y ya pensar sobre todo en la liga en este mes que viene. Sí, bueno, la verdad que sobre todo en los planes del equipo sí que estás entrenando, preparando un partido y pues que te cancele en ese partido dos veces sí que fastidia, digámoslo, pensando en el siguiente partido, ya que pues ayer empezamos a preparar el partido de este sábado. Bueno, sí, es un partido importante para nosotros aquí en casa, así que tenemos que sacarlo como sea y sobre todo ponernos en defensa.